...el violento hecho. Testigos tuvieron que esconderse para evitar ser víctimas de los antisociales. Eran eso de las 7 de la noche. Calle Pedro de Alvarado, norte de Quito. Una farmacia el objetivo de un grupo de ladrones. Uno de ellos, de blanco con gorra, salta a la puerta. Amenaza a la trabajadora y el segundo ladrón con un arma de fuego la apunta. El tercer pillo agrede a uno de los clientes, quien levanta las manos para que no le hagan daño. Abren la caja registradora y en medio de amenazas se llevan el dinero de la venta de los fármacos. En una mochila, las monedas y los billetes. Y tan pronto como llegaron, huyeron del sitio. Testigos del delito escucharon absolutamente todo. Lo que alcancé a escuchar es que le maltrataba con palabras gruesas a la niña que atiende la farmacia. Y ahí es cuando me di cuenta que estaban asaltando. Entonces, deduje que iban a disparar. Y eso fue lo que me puso nerviosa porque yo les vi a ellos armados. Afirman que los delincuentes se movilizaban en un vehículo y una motocicleta. Escaparon con rumbo desconocido. Nadie ayudó a la trabajadora del establecimiento que estaba sumida en el pánico. Todas las personas somos indolentes ante cualquier situación. Totalmente nadie. Es decir, todo el mundo arranca para donde puede, todo el mundo sale corriendo para donde es y nadie hace nada. No se llevaron mucho dinero, nos dijeron desde el establecimiento. Un trabajador cercano explica que no solo son los robos por la zona, sino también la aparente presencia de delincuentes pidiendo las denominadas vacunas. Por pedirte ya tú sabes del mensaje, nada más así que ya regresamos y se fue. Suplican por más resguardo policial, porque la paz hace mucho tiempo se les fue arrebatada. No se sabe en qué momento.